Un saludo para todos panas, espero que se encuentren muy bien caballos El día de hoy tengo un gran invitado Un video que quería hacer desde hace rato panas Por ahí que, por ahí si un año, dos años Estoy con ganas de hacer ese video con usted pana Si, más o menos eso, lo que salió el quindío Bueno, Luis Miguel Carabalí, uno de los míos panitas Usted sabe que los élites siempre andan con élites Entonces Luis Miguel, caballo, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la jugada? ¿Cómo va la vida? Cuénteme a ver Ándole, ándole, no tan bien como usted, pero vea No caballo, vea, le metimos Cadena con la Copa del Mundo, me la dio el Emir El que le entregó la Copa del Mundo a Messi Y no sabían panas Si no que yo fui al Mundial, si no que usted sabe que a mí no me gusta Andar por ahí subiendo Kistori y todo Que estoy aquí en Qatar y todo En silencio, el hombre sí le dio cuenta Por ahí le trae unas cositas de Qatar Entonces Luis Miguel, cuéntenos pues ¿A qué dedica hoy en día? Bueno, ahora estoy acá en el club de Tigres del Quindío Estoy acá Después de que salí del Quindío Para estar activo con el equipo Y bueno, acá esperando ahorita De que salga algo Para seguir competiendo en el fútbol profesional Ah bueno, pana, está bien Muchachos, yo por qué quise hacer este video Porque realmente yo al hombre Pues siempre lo he admirado, sí Como pana y como profesional que ha sido Y más ahora porque Él por hace un año, estamos hablando un año Usted estaba jugando fútbol profesional, ¿no? Estaba en el Quindío Y en estos momentos El hombre está jugando primera C Como él ya lo dijo Con Tigres del Quindío Y yo hablando esta semana Con unos amigos Yo les decía Yo les decía Que admiraba mucho a Luis Miguel Porque estaba aquí Y ellos me decían ¿Pero qué? ¿Por qué lo admira? Eso es normal ¿Por qué está ahí en la primera C? Es normal Y pues para mí no es normal, pana Es porque nosotros los jugadores Nos cuesta Nos cuesta Algunos, ¿sí? Que por ejemplo yo Yo no he querido estar en primera C, pana Yo el último equipo que tuve Lo tuve en Checolovakia Y ya llevo casi un año de para Me ofrecieron varias primeras C Y yo ahí no le quise Porque yo sentía que de pronto Y baja el nivel y todo Pero a mí más de uno me ha criticado eso Que cómo Entonces yo al hombre lo admiro Porque el hombre fue capaz Vea, eso para mí es humildad Porque muchos no hacen eso, pana O qué O les da pena O vergüenza O sienten que bajan el nivel ¿Usted qué piensa de eso? No, yo creo que Estar en una primera C No quiere decir que usted baje el nivel A veces el no estar activo Y quedarte en tu casa O haciendo a veces personalizados Que no son malos Pero no vas a tener el mismo ritmo de competencia En cambio Si vas a estar en una primera C Vas a hacer trabajo de campo Vas a hacer fútbol Vas a competir con personas Que por ahí son más jóvenes que vos Tienes más actitud Más ganas Y por lo menos el torneo de la primera C Que jugamos Fue complicado Fue complicadísimo Un nivel fuerte Hay mucho Mucho talento En el torneo de la primera C Bueno pana Usted ahora que lo dice Pues la verdad Yo lo voy a considerar Porque ya casi un mes parado Digo un mes Un año parado Después del último equipo Fue muy en Checolovak Ustedes que fui figura en Checolovak Y no que tuve problemitas por allá La cintica aquí Y todo Ah no vos sabes Siempre Capo Capo Entonces me tocó devolverme de Checolovak A acá Pero voy a seguir como que el consejo del hombre Porque sí Tiempo sin jugar Eso no es lo mismo Usted entrenar y todo Hay que estar activo Así sea con primera C Pero pana Para mí Mi respeto y mi admiración Porque No todos los jugadores Usted sabe que hoy en día Hay mucho ego Mucho ego Y todos los jugadores No hacen ese tipo de cosas Sí Yo creo que más de uno También lo hace Por 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 no sentirse tan abajo Más vos entiendes Porque a veces Vos luchas tanto Por Por llegar a la profesional Y digamos Volver a entrenar Un equipo profesional La gente Ah ya se va a quemar De estar allá Vea Entrenando una primera C Y Eso no tiene nada que ver Para mí No tiene nada que ver Yo por lo menos Me he sentido muy bien Y ahora Esperando que salga Algo Con la ayuda del señor Que dice que va a salir Y si no Pues seguir trabajando Es decir que en cualquier momento Puede salir algo Y lo importante Es estar activo Pana Y otra cosa Que en estos días Hablando con alguien Del Pues como Cercano Sí Alguien cercano a usted Me decía Eh Luis mi trabaja En la C Como cuando trabajaban Eh Cuando estaba en el Quindío Como cuando empezó Cuando empezó En América Eh Trabaja igual Con la misma responsabilidad Con el mismo profesionalismo Pana Y eso Pues la verdad Onde sea otro Se relaja Porque Usted ya es un capo Yo creo que los muchachos Se lo respetan Sí Por toda su trayectoria Como tal No pues claro No pues claro Uno tiene que trabajar De nada vale Llegar a entrenar Un equipo Y Y llegar a hacer nada No vas a tener Como te digo El nivel Si vas a llegar A caminar Eh Los trabajos físicos No hacerlos bien Que porque Eso es un jugador Presionar No No Pues es que Trabajar a parar El equipo A par Si toca que correr El 200 El 200 Y más uno Que ese ejemplo A los muchachos Tiene que dar más Para que ellos Piden que 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 llegar allá Tampoco es tan fácil Que les toca Que guerrear Entonces Yo creo que Por eso también Se trabaja fuerte En la primera C Para que los muchachos Vayan viendo eso Bueno Fana Ahí usted toca Hablar sobre algo Muy importante No es fácil Panas No es fácil Llegar a la profesional Ahora sí Cuéntenos Eh Usted dice que no es fácil Llegar Bueno yo también Lo sé Panas Porque Jodidísimo Llegar hasta Checolovac A un fútbol Que Pocos conocen Yo digo que no es nada Porque cuando Aquí eran las 3 de la mañana Allá estábamos jugando Entonces no salía Yo ni en telecafé Salía Nadie te veía Nadie Nadie me veía Él mandaba los viva A mi mamá Y todos Los únicos La interna La interna Era la que Veía todo el tema Bueno panas Cuéntenos Sus inicios Sus inicios Son de arranca Jugando Pero En el barrio En qué equipo O qué escuelita Antes de llegar A probarse A un equipo profesional Listo En el barrio Existe una escuela Que se llamaba Paso del comercio Ahí comencé ¿En qué parte? En Cali En Cali Ahí comencé a entrenar Por ahí hacíamos partidos Contra Boca De Cali Contra la Sarmiento Contra América Y el equipo Y el equipo era muy bueno Para ser un equipo De barrio Tenía muchos jugadores Talentosos Entonces Por ahí preguntaron Por mí Me llevaron A la América A hacer una prueba Éramos más o menos Por ahí unos 100 Pelados Éramos peladitos Yo tenía por ahí Unos 10 años 9 años Y de los 10 En el primer partido Que hice Yo jugué a delantero En ese entonces Hice gol Y una Al profesor del equipo Llegó y me pidió Los papeles Y todo Y ahí comencé En el América ¿Quién estaba? ¿Qué recuerda Quién estaba ahí De profe En ese tiempo Ahí en En América Pues en las inferiores Cuando usted llegó? Guevardo Gómez Él fue el que le dio El sí a usted Para estar en América Que me dio el sí Pana Y usted ¿Con qué jugadores Estuvo por ahí? Me dijeron que estuvo Con unos capos Unos capos muchachos Que han estado En selección colombia Y todo Usted estuvo ahí en América Con unos capos de capos No, yo estuve con Con Adrián Ramos Cuando me sirvieron A la profesional Adrián Ramos Armero John Valencia Mi nía Un personaje Arrocito Arrocito con coco Ñaña John Valencia ¿Quién más? Tabima Estaba quejada Jaime Córdoba Ese fue en el 2008 Que la América Queó campeón Cristian Zapata También o no No alcanzó Con No, con él no estuve Pero sí estuve Con Duván Zapata Que también Pues comenzamos Las divisiones Menores Ah, con Duván Zapata Yo que Cristian Zapata Me trojaron los cables Muchachos Eso Duván Zapata Estuve con unas fieras O sea que usted le peleaba Al puesto Las fieras ahí adelante Claro O en América Ya bajó volante 10 Un poquito más Yo jugaba volante 10 Jugaba ahí volante 10 Ahí está Otálvaro también El curo cortés Eso hay una bandota Un planchón ¿Cuánto tiempo Duró ahí en América? No, la de Como profesional Como profesional Como tres años Tres años más o menos Tres años Y de ahí a América ¿Dónde salta? ¿A Huila o a Chico? Al Huila ¿A Huila? Salí al Huila, sí ¿A Huila? Al Huila En el Huila Duré un año y medio Un año y medio en el Huila Y del Huila ya pasé Para Alianza Petrolera Que ahí en Huila Con él Para al centro comercial A comer Invitar a la casa Mantenía mucho con él Y ahí fue que nos hicimos buenos amigos Y vea Hoy en día vea El presidente de Tigres Del Quindio Ya es el presidente de él Así es muchachos El que siembra recoge El hombre acogió Al actual presidente de Tigres En estos momentos Y lo acogió en ese tiempo Y vea Acá está Fana Y bueno Me cuentan algo Usted Bueno Tigres El escudo de Tigres Usted era muy fanático A una persona que llevaba Como apodo Como se dice coloquialmente El Tigre ¿Se recuerda que usted era fanático A algún jugador que le decían El Tigre El Tigre Castillo El Tigre Castillo El Tigre de Tigres El Tigre de Tigres El Tigre Castillo Que jugó en América Ídolo de la América Yo creo que es uno de los ídolos De la América Fana Y usted tenía el Tigre Castillo ¿Dónde era? ¿En una tula? ¿En un cuaderno? ¿En qué lo tenía? En una tula La tula de Lusty De Lusty Él lo patrocinaba Lusty en entonces Lo tenía en una tula Y mantenía en la tula Con la foto del Tigre Ídolo en América Ídolo en América Caballo de los caballos Caballo de los caballos Así señores Y cuando estaba pequeño Nos llegaron a ver un entreno Y ahí lo pillé a él Y de una ¿Ah que fue con firma y todo? Sí, con firma ¿Y esa que? ¿Se perdió o la tiene por ahí? No, yo creo que la de tener guardada Mi papá Porque todas esas cosas Lo guarda mi papá ¿Su papá? El papá guarda todo Entonces yo creo que Lo debe tener por ahí Toca preguntar A ver si todavía Lo tiene guardado El acudiente Los acudientes Y su acudiente ¿Sus padres qué? ¿Qué dicen? ¿Qué decían en ese momento? Orgulloso me imagino Claro, contento Felices Felices todos Toda la familia y todo Y más Cuando uno también Juega con el hígado Cuando yo llegué a Chico Me lo encontré allá ¿Usted llegó y Tigre estaba allá? Claro, yo llegué Y a los días llegó él ¿Pero usted llegó a Chico Como delantero O como volante? Volante ¿Lo llevaron como volante ya? Y él llegó Y llegó el Tigre ¿Qué? ¿Usted sí le pudo comentar La anécdota y todo? Yo lo pillé Y yo Uy, está Uy, el Tigre Va a jugar con el Tigre Y yo que ya había jugado En América Yo iba a mis partidos Es que cuando vos tenés Una persona que vos siempre Admiraste desde pequeño Y al tenerlo Pues tomó una impresión Muy brava Y yo lo miré Y yo está Y lo pillé Y yo salía para entrenar Y él recién estaba llegando Al hotel Y yo me fui con él Yo le dije Venga, lo llevo para allá Para el entreno ¿De una? De una Aquí estoy a su ser Y me fui con él Y fuimos hablando Y todo Y ahí nos hicimos amigos Y ahora todos somos amigos Y yo hablo con él Y todo ¿Y usted no le comentó En el momento Le comentó Lo que usted Que con la tula O algo Le dio pena No, yo creo que Yo le conté Yo le conté Porque hablamos Y yo le dije Y yo le Una vez no las creía Yo salía a mi papá Y mi papá Me decía Vea, vea Sé que con su hijo No, yo también Yo también tuve algo así Como con unido Lo que yo lo quería Yo lo quería conmigo Y lo tuve Lo tuve Fue difícil Pero lo tuve Por los albús De Panini A Messi Mano, que figura Tan difícil Para encontrarle Difícil Yo también lo anhelaba Yo no, Messi Messi Y la pude encontrar Me dalió una platica Pero lo pude tener Son sueños que cumplen Pana, ¿no? Ahí lo tiene Usted con el tigre castillo Y yo con Messi Ahí está Bueno, vea Si ve Solo de hermosa El fútbol Caballos Pana, bueno Y en Chico, ¿qué? ¿Cuánto dura en Chico? Con pimienta ¿Cómo lo veo con pimienta? Pimienta tiene un temple Pimentel, pues Para los que no saben El presidente del Chico La verdad No fue una buena experiencia No fue una buena experiencia Y casi no me gusta Hablar de eso Tocar el tema en Chico Son códigos Son códigos Sí, sí Entonces Por ahí fue un paso Rapidito y ya Experiencia Bueno, sí Sirvió Fue algo positivo Porque conoció al tigre castillo Claro Fue algo positivo Hay que sacar lo positivo Y lo que muchachos En el fútbol Hay códigos Que si me entienden Cosas que quedan Hasta la tumba O bueno Solo lo de la interna Lo sabemos muchachos Qué pena Poder comentarles Bueno Después sí algo Después ya cuando Ya él decía Cladar la puntilla a cero Para que cuelgue a los guayos Que retire Ahí sí ya podemos hablar Pero en este momento No El Chico Buena experiencia Buena experiencia en Chico Para nadie ¿De dónde da el salto? Me fui para Ecuador En equipo Ecuador ¿Qué equipo en Ecuador? Quevedo Quevedo ¿De la A o la B? La primera B ¿Primera B? Sí, la primera B ¿Y qué tal la edad? ¿Cuántos semestres duró Ahí? Duré nueve meses Nueve meses Nueve meses Llega 100 dólares Entonces Por ahí ya Se llegó un acuerdo Con el equipo Y me vine para acá Para Colombia otra vez Va a Colombia Y llega A Orso Marzo Orso Marzo En Cali En Cali En Cali Y de Cali en Orso Marzo ya Ah bueno De ahí salta ¿De al Quindío o Universitario? De Orso Marzo Sí Universitario Y de Universitario al Quindío Al Quindío Bueno pues ya vamos a hablar del Quindío Antes de todo eso Con América Y todo eso A usted pronto Se le salieron posibilidades Para viajar A otra parte Que no fuera Ecuador O que usted dijera No Varios equipos Estuvieron interesados O tocaron a la puerta Después de ¿Cómo se llama? De Chico De Chico Sí Sí Se dijo algo Pero usted sabe que En el fútbol No Suenan cosas Pero no se concretan nada Y Ahí estuvo Once Caldas Creo que Se estuvo pendiente Ahí en Once Caldas Y no sé si Tolima Pues en ese entonces Me manejaba Un empresario Entonces Él es el que me decía A veces La noticia Me decía Se ha interesado Tal equipo Se está hablando Y si habla Pues Se sale para allá Pero nunca Se concretó nada Al igual que Se salió Lo de Quebeo Ahí salió Lo de Quebeo Listo Bueno Entonces Volvemos Quindío Deportes Quindío Llegó a usted Al Deportes Quindío Que Pues yo tengo entendido Que ustedes tienen Mucho cariño A esta ciudad La ciudad Armenia Y al departamento Porque Yo creo que fue uno De los equipos Donde usted más duró En su carrera ¿Cuánto tiempo? Cinco años En el Quindío Cinco años ¿Y qué tal Cinco años y medio? Cinco años y medio ¿Y qué tal en el Quindío? Muy bien Para mí Pues yo al equipo Lo quiero mucho Al Quindío Lo quiero bastante Le cuyo un gran aprecio Por el tiempo que lleve Por la ciudad Por la gente Que la gente Acá es muy amable Muy respetuosa Entonces Me gustó mucho A la familia mía También me encantó Entonces Acá nosotros Nos sentimos como en casa Y en el Quindío Me fue Pues al comienzo No me fue muy bien En el equipo Pues llegué Me lesioné A la semana Tuve una lesión Del colateral Medial Y tuve una para Como un mes y medio Y ahí Iba a jugar Iba a debutar Ya en el Quindío Contra Contra Chico Y con todas las ganas Que quería jugar Contra Chico Bueno Ustedes van enterando Y poco 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 Las ganas que tenía Por ahí Sentí otra Era molestia Del lateral Y Se esforzó Más de lo que Entonces Tuve otra para Y no la metió No la metió No Jugué Medio tiempo Me duró Pude jugar Medio tiempo No medio para más Entonces Hay otra parita El equipo Ya comenzó A jugar bien Me costó Volver otra vez Y ahí duré Poquito Entraba A veces Entra en partido Jugaba a 20 Pero no era muy constante Entonces Por ahí duré Como año y medio Así O dos años Ya cuando llegó Quinta Ve que ya Se consolidó más Ya Quinta El profesor Quintani Pues vio las condiciones Y todo Me preguntó Por qué no jugaba Lo primero que hizo Fue preguntarme Que por qué no jugaba Yo le expliqué al profesor Yo le dije Espere que ya El balón El balón nos persigue El balón nos persigue Muchachos Ustedes saben Otros Jugadores Clasud Nos persigue Acá me quedo quieto Bueno para entonces Llegó quinta Y le dio más continuidad Sí Entonces El profesor por ahí Me pilló Me dio pues las condiciones Y todo Y Me puso en una nueva posición Que huevo La antemisto Y me comenzó A ir bien Con el profesor Y ahí ya Me quedé Con el profesor Con el quinta Duré como tres años Más o menos Tres años Para irse Logró algo Con el Quindío Que también la gente Pueda llegar A la interna del grupo Me dice que fue uno De los momentos más felices Creo que en su carrera Esa ciudad Pues ha sufrido Los hinchas del Quindío Han sufrido mucho Por ese tema De estar tantos años En la B Y todo Pues el Quindío Hace un tiempo Logró el ascenso Sí Logró el ascenso Y usted hizo parte De ese ascenso Usted que sintió En esos momentos Me dijeron que Pues fue una alegría Muy grande para usted Y que En la mirada En su mirada Se le notaba Pero La emoción Que Pocas veces Le han visto Esa felicidad La verdad Es que Es que se acuerda Y se le nota Es una emoción Todo el mundo Anhelaba eso Y desde que yo llegué A Quindío El propósito Fue ese Ascender Con el Quindío Y yo me había puesto Un reto Y yo había dicho Que si me tenía Que ir del Quindío Alguna vez Tenía que Si me había Tenía que ir Ascender con el equipo Y cuando se da Pues la oportunidad Que fue muy sufrida Uy No me diga eso La verdad Teníamos una banda Pero es solo una banda La que teníamos Pero de todas maneras Usted sabe que Cuando llegan con el Quindío Todo el mundo Quiere ganarle Y se guerrió En ese momento El equipo fue muy unido Teníamos una familia En el equipo Que Yo te digo que Ni las malas energías Podían entrar ahí Y ascendimos Y ese día Lloramos Eso no sabíamos Qué hacer de la alegría Tan hijo de madre Que tenía No A mí por culpa De ese ascenso Muchacho Pues yo soy hincha El que gane Sí Yo soy hincha El que gane Y yo ese día justo Bueno me llamaron Yo Sánchez Colova Aquí arreglando Unas cositas Y de una demanda Con equipo Que me dio una platica Y me dijeron Quindío Joga la final Y ese va a ser El campeón Y yo decía Si es el campeón Soy hincha Y claro Efectivamente Me puse a dar el partido Tres de la mañana Yo gritando Me echaron la policía Usted sabe que Ese tema en Europa Jodido Casi me llevan preso Por culpa del Quindío Pero bueno Valió la pena Porque ascendieron Ascendieron Lastimosamente Después Por el tema Del promedio Digo que el fútbol colombiano Tiene algo malo Y ese tema Del promedio Sí falló mucho Falló mucho Y el Quindío Y el Quindío Después en la Ale Ganó a la América Que ganaron 1-0 Ahí en Cali Creo que le ganaron Al Medellín No le ganaron A equipos grandes Y el Quindío Se veía que jugaba bien Y ese estadio Se llenaba Qué belleza Es que el torneo Quedó también muy corto Fueron seis meses Y hace un año Tal vez El equipo Ya quedaba Porque ese equipo Estaba consolidado Ese equipo jugaba bien Ganarle a América Visitante A Medellín A equipos grandes No te digo Que el equipo Estaba muy fuerte Mentalmente La unión Y todo En ese entonces El equipo Tenía una banda Imagínate Estaba Estaba A ver Garajito Ceballos Filigrana Pino Figueroa Estaba Estaba el doble 10 Borrero El doble 10 Como le digo yo El número 20 El talento El talento El hombre El pie educado Igual Es más igual que yo Yo creo que me equivocará A mí en algún momento Pues mira Mira el número Que manejo yo El 20 El doble 10 El doble 10 Si estás viendo este video Pana Saludito donde estés Pana Pero lo que no sabe la gente Es que muchas veces La gente Puede criticar Puede juzgar Porque muchas veces La gente va a la cancha Y simplemente ven Como el que haga gol Y listo ya Pero no ven Como digo yo Los movimientos Como para el equipo O no ven Que hay detrás De todo eso Ustedes para hacer Ese ascenso Ustedes tuvieron que Concentrar dos meses Creo Dos meses Y eso Mucha gente No sabe ese tema Que estuvieron dos meses Encerrados Lejos de la familia Extrañando a los hijos A las esposas Eso fue bravo Para los que teníamos familia Era muy bravo Porque usted Todos los días Levantarse A sus hijos A su familia A su esposa Salir de entrenar Y volvés Y te recibe tu esposa O tus hijos Y vos todos los días Levantarte Y ver al mismo compañero Allá al lado No mano Todos los días Uno ya descansa Entonces Claro A veces también Le pedía permiso Al profesor De que nos dejara Como hablar con la esposa Si Que llegara lo tiempo A compartir una hora Más que todo El profesor Si en ese caso Muy bien Nos daba permiso Nos llegaba un día Nos dio un permiso Para ir a la casa A visitarlos Nos dejó salir un día Y que llegáramos El otro día Pero Juicioso O que O llegaron Y que Nada Nada Juicioso Cuidado Con 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 Entonces Inglés Hicieron su proceso De los niños Ah en edad fecha Vea muchachos Gracias a concentración Ahí estos muchachos Vea Trajeron Vidas a este Vidas a este mundo Y bueno Van ahora que se dice Que familia y todo Cuénteme su familia Yo creo que su familia Pues ha sido A través de los años Un gran apoyo Y más ahora Que Yo creo que No es fácil Para usted Ni para una familia Completa Hacer esa transición Que usted hizo De Pues para mí La verdad Para no sé Por qué Terminó su contrato O bueno La verdad No sé Y creo que eso Es algo suyo Y algo personal Sí Pero para mí Lo que yo veía No porque usted Sea pana mío Porque usted Aquí yo le digo La verdad Si usted La paró mal Yo le digo Pana Corra que está Moviendo mal Aquí arriba Picamos una Codija de lana Bueno Si me entiende No se entra Un testón Word Cuando el hombre Se entra mal Yo le digo ¿Qué pasa pues? Pero para mí Usted estaba Tenía una buena Regularidad Estaba jugando bien Y usted Pasara ese proceso La familia Usted como le informó A la familia No muchachos Ya A mi esposa Bueno Si esposa A mí Ya no más Ya no vamos A mi hijo A mis padres Eso fue duro Fue duro Porque ya no íbamos Acostumbrados A esta ciudad Entonces Cuando le dije No La lágrima Le vinieron Te puso a llorar Si claro Pero yo le dije Que eso Hacía parte Del trabajo De nosotros Que Tenía que estar Preparada En algún momento Porque tocaba En algún momento Iba a pasar Pero no lo esperábamos Así Porque yo tampoco Esperaba De que iba a salir ¿No me entiendes? Porque lo suyo Fue inesperado Ok Lo llaman Y dice Listo Luis Millá Ya listo Por esto Esto y listo Ya Ya se me acaba El contrato Entonces Me mandaron La carta De no renovación Pero Seguí compitiendo Y vieron Que se podía llegar A un acuerdo Y después De eso Pues lastimosamente El equipo No quedó campeón Que perdimos Contra Contra Chico Contra Chico Y Salimos Ahí a vacaciones Y cuando vuelvo Ya Me dieron que no Entonces ya Le dije a mi esposa Y los niños Y ahí ya No fuimos para Cali Pero fue duro Pana Y sé que piensa Pues ahora En estos momentos Está con el tema La C Yo sé que a ustedes Le van a abrir Las puertas Otras para que Llegue a un equipo Profesional Y está aquí Sacrificándose Y haciéndole Moliendo Como se dice Su familia Ustedes que piensan A futuro Bueno Si sale Obviamente algo En otra ciudad Pues ustedes Lógicamente Tienen que viajar Pero a futuro Ustedes que piensan Irse para Cali O Radicarse acá Porque Tengo entendido Que usted en esos momentos Como que Bueno Su familia está así Entre Cali y Armenia Cali y Armenia Unos días estar en Cali Otros días en Armenia ¿Qué han pensado? ¿Cuál es la idea Que ustedes tienen? Bueno A futuro A futuro es Radicarnos acá Nos gusta mucho Armenia Venir a estar acá A vivir acá Esperando Para ver Qué pasa también En lo del fútbol Y Porque En esos momentos Están en Cali Por lo Por lo que Acabado el contrato El equipo Y todo Y nos fuimos para Cali Y aquí ya salió Con lo Con lo de Tigre Entonces ya Los niños Estaban estudiando Muchas cosas Entonces yo ya También es solo para acá Y Bueno En algún negocio Qué sé yo Ahí La de la proyección En la que maneja Más que todo Eso es mi esposa Ella Más que todo Es un tema familiar Ya la que Toma la palabra final Y todos Entonces Ahí Los hablamos Los dos Y si me parece bien Llegamos a un acuerdo Y lo hacemos Bueno Pana Fútbol colombiano Los precios A este muchacho Lo tenemos acá Es más Si usted tiene un contrato Para mí No me lo den a mí Désenlo al hombre Désenlo al hombre Que yo Algo consigo Por ahí Tengo algo hablado Hablado en Uruguay Les doy la La primicia De pronto vuelvo Ustedes ya vieron un video Mío por allá Pero pues no cuadre nada Con ese equipo Puedo Puedo volver Puedo volver Sí, pana ¿Qué equipo es? ¿Qué equipo es? No, caballo ¿Cómo va a tirar así? No, no, no O sea que los códigos Toca manejar los códigos ¿Cómo me ir a ver? ¿Se te cae la vuelta? No, me cae la vuelta Con ese frío Me fui para Uruguay Y me fui en chorro Me fui desubicado Qué frío, pana Menos 200 grados centígrados ¿Se pensó que era para Cali o qué? No, pana Yo en Mocho por allá Estoy más abrigado acá Aquel día que me fui para allá Oiga, culo de frío ese Yo en día que me iba a dar hipotermia Llegué ahí Todo el mundo Que es que te bajaste Apenas el avión ¿Qué? Decían uruguayos Tene mate, tene mate Y dice que yo me adapto rápido Puro mate Pana, espere que yo tengo Por acá algo Porque ¿Qué es lo que pasa? ¿Sacar plata? No, no, no No, no Plata no No, plata no No que la plata Me está acabando Los abogados Con una vaina en Checolováquia Que no quieren pagar Pero si vente a cadena Y ya No, cómo le ocurre Pana, que estará Acá me dijo El emir Donde yo venda esto Me manda la gente A el otro lado Pana, vea Eso Dágame el cruce Pues ahí Yo hace mucho tiempo Yo rechacé Ahí por ahí Unas primeras Y todo Pero háblate contigo Vea Esto es el contrato mío ¿Sí? Están las exigencias mías Ábrilo, ábrilo Acá voy a abrir Toda la vaina Ahí Son poquitas exigencias Las que yo pido Pero eso es una rifa No, no La urbana Pero como Es que él está así Él así ¿Cuál rifa, hombre? No Venga Abrí, pero abrílo todo Vea Son un poquita de exigencias Las que yo tengo ¿Va? Por ahí está el profe Flacomejía Esa de María Vea Por lado y lado Ah, espere que falta más Vea pana Estiéndalo así todo Vea Están las exigencias Para que le Ayude ahí con el profe Por la Está escrito por acá Y por acá Todo lo que yo pido Para que me ayude ahí De pronto me dan chamba Y en la primera vez Porque la verdad Como que me está dejando El tren pana ¿Verdad? No, así no te acepta nadie No, pero ¿por qué? Con tanto María No, pero es lo básico Que puede Lo que pide un futbolista profesional Un futbolista élite Como nosotros Toca que Que decirle el presidente A ver qué dice Oiga pana Pero eso no lo habla nadie Eso Son más bravos Ni Neymar pues Ni Neymar Pana, ¿y qué? ¿Usted qué? Como a usted le gustan los relojes hartos ¿Cierto o no? Me han dicho que se le gustan los relojes hartos ¿Por ahí cuántos relojes tiene usted o qué? Ah, en el momento tengo tres apenas Ah, ¿tiene tres apenas? Ah, yo pensé que era coleccionista de relojes Como algunos futbolistas Santo no Eso cuesta A mí me dieron uno Pero yo estoy triste Porque no me lo he podido colocar Pana ¿Por qué? No, porque es de pared No, más lindo pana Un reloj bravísimo Pero no No me lo he podido colocar No, pero tienes que cargar en el bolso No, sí Bueno panita ¿Cómo se sintió acá un rato charlando? Sabroso Y como para que la gente conozca más Sí, conozca más de Luis Miguel Carabaliz Sí, porque algunos Lo ven por ahí Y todavía salgan unos hinchas Del Quindío Los conozcan y dicen Es que hubo caralí Vamos a meterle Vamos a hacerle Para que el Quindío suba la Y la gente no sabe Que el hombre ya no sale del Quindío Ah, ya no estoy ¿Cierto? Lo apretan y todo Me ha pasado Me ha pasado Me han cogido por ahí Ey Vamos, vamos Papi ya de rato salí del Quindío Ya llevo un año Era el Quindío ¿Qué me voy a meter? ¿Qué puede que era un hincha De tigres del Quindío Que le estaba Ya no están apretando El hombre ya ha ido del Quindío Y lo ven por ahí Y la buena energía De Carabalita Pero que el hombre Subió al Quindío Subió al Quindío Lastimosamente pues El Quindío no se pudo sostener Pero entre todos estos años Que la hinchada ha sufrido Pues ese poquito tiempo De alegría El hombre hizo parte De esa alegría Que tuvimos ese día A mí casi me encanan Por allá En el otro lado Bueno, pana ¿Cómo se sintió acá Charlando un ratico? Elegante Muy sabroso eso Tienes que seguir invitándome No, entre colegas Hay que hacer otro videito Con la pelota A ver cómo estás técnicamente Ah, no, vos sabés Ya Venga No estoy copiando Los códigos acá en Colombia De ninguno Que el polibamba Que tiro el libro Que así Que tal No estoy copiando Que penal Que penal Que no miro Que tal No copio de nada yo Está hecho una máquina entonces De allá ha hecho una máquina Sí, no Lastimosamente pues Porque ya la luz No, no, no Para patearle ahora Si no Pero en estos días Vamos a hacer algo ahí Con el balón Panita Muchas gracias A todos ustedes No olviden Suscribirse al canal Panas Y compartir este video Sí Estuvimos con Luis Miguel Carabalí Para ahí Un saludo para la gente Y verdad Dios les diga Muchas gracias Hace rato quería hacer este video De verdad Bueno, un saludo para toda la gente Los que siguen al parcero Carabaló Y bueno Suscríbase Suscríbase Que va a tener buenos videos Es más Va Le voy a dar Bueno Dejémoslo ahí Va a llegar una primicia Aca Aca Al equipo Sí Un man de los buenos Muy mal ¿Seré yo o qué? Ídolo ¿Pero a dónde? ¿A el Quindío o a Tigre? A Tigre El primero de noviembre ¿Sí? Se lo va a trepar Que usted lo entreviste Ah, no Pensé que Pensé que era yo Pensé que estaba hablando de mí Pensé que estaba hablando de mí Panas Ya lo va a ver Ya lo va a ver Ahí De los buenos Selección Colombia Selección Colombia Cuando fue Selección Ya Pues ya se ha retirado Ah, ya se ha retirado Pues fue Selección Colombia Pero no vive acá en Armenia No Carajo Selección ¿Y va a jugar? ¿Va a jugar? No Va a ser entrenador de De Ah, el Tigre Ah, el Tigre Va a decir que el Tigre Castillo No, no sé No va a decir que el Tigre Castillo No lo va a ser diciendo No, es que todo va a ver Tigre Sí Ah, bueno Yo también tengo por acá Ya Tigre Es una primicia Pues eso tiene que tirarlo después de Bueno, no sé Pero usted ya hizo la promesa Acá delante de todos Cuando Ese personaje llegue Lo vamos a tener acá Y también lo vamos a retar ¿Sí me entiendes? Porque yo sé que no estoy copiando edades ni nada La edad no importa mucho O sea, que técnicas técnicas El que tiene el pie educado Lo tiene educado Y el que no Que va a dar fila en el terminal Es que no le va a dar la mano Un canillazo El que no pueda tire plancha Sencillo Claro Le tiramos la pelota y un planchazo Claro, así es Bueno, panitas Ahí ya saben pues Suscriban al canal Nos vemos en un próximo video